Estado de Michoacán Estado de Michoacán Estado de Michoacán Estado de Michoacán Te estireme tío, abrazando a tu hijita, su carita acarició Y yo le decía, te quiero mucho mi amor Serían las 11 minutos, sin más, no recuerdo yo En la cantina del pueblo, Silvan un grito pegó Cuando sintió tres balazos, y la sangre se miró Cuando ya estaba en el suelo, Homero se le acercó ¿Por qué lo hiciste, compadre? Dime qué te hice yo Hoy con tu vida me pagas, la deshonra de mi amor Le descargó su pistola, y el vientre le destrozó Alzó los ojos al cielo, y a Dios le pidió perdón Con su mujer y su niña del pueblo, desapareció Estado de Michoacán, a ti no te culpo yo Estas culcotas que pasan, quién sabe por qué pasó Sería tarde, es el destino, mejor se lo dejo a Dios Oh 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 Gracias por ver el video.